Juan, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo estás vos de la rodilla? ¿Cómo está el plantel? No creo, no creo que llegue para la chacarita. Bien, todo bien. La verdad que también terminamos una buena semana de trabajo, hicimos una muy buena práctica, así que en líneas generales todo bien. Bueno, recién llegamos, ni tiempo de filtrar la información. ¿Qué pusiste, qué probaste y qué se dejó el ensayo? Hicimos una hora prácticamente de fútbol que hicimos, a ver, bueno, ubicamos, trabajamos un rato con Ferrol y trabajamos arriba un rato con Guigo Sinan, con Leal, con Figueroa, Sarmiento, Torres, Brian Rivero. Hicimos fútbol ahí bastante formal e informal, si se quiere. Bueno, recién hablamos con Brian fuera de micrófono, nos contaba que hizo 60 minutos de fútbol. Sin embargo, ayer entrenó diferenciado, no hay parate médico. ¿Qué nos podés contar de Sarmiento? No, que tuvo un golpe, después estaba un poquitito cargado, entonces lo que estamos buscando es la puesta a punto. Si a veces se tuvo que bajar un poco la carga para que hoy pueda ser casi 60 minutos, 55, eso. Y bueno, que el lunes reinicie bien y pueda buscar esa puesta a punto desde el punto de vista futbolístico y físico también, que es lo que necesitamos de él. Bueno, hablábamos el otro día, admitía que fue el peor partido de un contra el torneo. No marca ningún punto de inflexión, no crezca, merezca cambios un poco más drásticos, cambios de esquema tal vez. Y lo que buscamos es decir, a ver, si fue el peor partido de un punto de vista tal vez que nos faltó un poquito más de agresividad ofensiva, que la teníamos, entonces no me parece a mí hacer demasiados cambios como para poder generar desconfianza. Es decir, buscamos qué es lo mejor de acuerdo con cómo juega Chacarita, de acuerdo a lo que necesitamos. Es decir, eso es lo que... y también viendo un poco lo que hiciste en el partido anterior con Godin Cruz, es decir, tampoco tenemos que volvernos locos, emocionarnos y de pronto decir que todo estaba... que todo está tan mal, ni cuando jugamos con Olimpo, ni ahora, ni cuando jugamos con la luz. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Lo viste como un cancelidado más allá del nivel? Puede pasar, puede pasar. Esperemos que retomemos a lo anterior, nada más. Y bueno, tuvimos esta semana, la hora que viene, para poder trabajar y buscar eso que necesita el equipo, de mitad de cancha hacia adelante. Hoy hicimos una buena práctica. Juan, pasando limpio de lo que decías antes, entonces, Ferroni puede ser una posibilidad, una alternativa... No, porque me preguntó tu colega, entonces estoy mirando, es decir, por eso digo que es formal e informal, porque estamos viendo, no es nada decisivo lo que hicimos hoy, simplemente es una... una postura, tratar de ver, y nada más. Teniendo en cuenta la necesidad de un triunfo, que Newson es local, que el rival es Chacarita, ¿te planteás la posibilidad de poner a Lealia y a la escocción juntos? Sí, sí, lo tenemos que ver, lo tenemos que ver el estado de ambos, el estado de Sarmiento, de Figueroa. Lo que necesitamos es, más allá de buscar gente en ataque, lo que necesitamos es la organización del juego, que esté precisa, que esté bien, para que los que jueguen adelante puedan recibir la pelota de otra manera. Eso es lo que necesitamos, como prioridad primero, después. Vemos si es necesario o no, si es conveniente. Si el hincha te viene teniendo paciencia, tenés, obviamente, la espalda por ser ídolo del club y esperan que el equipo mejore. El partido del domingo, siendo Chacarita rival y la necesidad de un triunfo, ¿puede ser un límite la paciencia del hincha? No lo sé. Nosotros trabajamos con tranquilidad, estamos trabajando para tratar de mejorar, más allá de todos esos conceptos que manifestaste. Lo importante es que nos vaya bien y que ganemos. Y el rival, no hay que desmerecer a ningún rival, porque ojalá hubiera sido, como lo dije, independiente, busca, no importa. Lo importante es lo nuestro, que tenemos que mejorar y hacer un gran partido si queremos ganar, más allá del rival. Juan, ¿cómo cayó en el plantel esta información que surgió desde Buenos Aires por una posible quita de puntos? Ya con estos problemas institucionales, me parece que en el caso de que sea efectiva la quita de puntos, ya repercutiría en el plantel, ¿no? No, no, bueno, lo leí esta mañana, lo leí esta mañana, pero no tengo conocimiento de esa situación. Bueno, ojalá que no pase, porque si es un tema más. Pero bueno, no creo que suceda, no sé, no tengo conocimiento de esa situación. Choco, ¿cómo lo está tomando el equipo, el plantel, esta cosecha magra de puntos? Digo, desde la convicción, desde lo que tienen que hacer, ¿cómo estás tratando vos de influir y de hablar con ellos para que tengan en cuenta que esta idea se puede llegar a plasmar y puede dar mejores resultados? Trabajamos sobre el convencimiento y la confianza. Por eso respetamos una idea en lo que venimos haciendo, porque hicimos muy buenos partidos. Es un equipo equilibrado, un equipo prolijo, un equipo que no le han hecho muchos goles. Tenemos que mejorar, es lo que venimos hablando. Entonces, generar ese microclima tranquilo, no de locura, porque puede ser muy perjudicial. Eso es lo que tratamos de hacer, generar confianza y que con convicción y con predisposición, seguramente, y mostrar síntomas de rebeldía ante una adversidad, seguramente la recompensa valerá. Y, yendo a la cuestión futbolística y al juego en sí, algo que por ahí les está costando la generación, ¿creen que la reaparición de Brian Rivero puede darle un poco ese salto futbolístico? Él estuvo bien en los partidos que jugó, sobre todo con Olimpo, con Anujo, muy bien. Pero más allá de ahí estamos esperando la puesta a punto de Brian, Figueroa, lo de Mauro, Leal. Es decir, tenemos componentes que pueden colaborar como para mejorar la producción en esa zona. No hemos tenido continuidad en un equipo, en un equipo estable, que eso también a veces colabora como para no encontrar una regularidad. Así que esperemos que se pueda dar eso, jugar dos, tres partidos seguidos con una misma formación y con un rendimiento regular que te permita lograr puntos. Continuando la línea de Corea, ¿no considerás que, tal vez jugando leyes, no como si no contención clásico, y no tanto con dos periféricos, podría haber un poco más de equilibrio? Que, bueno, vos marcas que hay, pero que podría ayudar un poco más en la contención. Es que la contención no tenemos problemas. Si no hicieron tres, cuatro goles. No es el problema ese. El problema es desde la organización hacia la terminación. Eso es lo que se vio más las situaciones que generamos, que no las convertimos. Es decir, la contención no es el inconveniente porque el rival no te supera en esa zona. Juan, ¿el equipo lo tenés y lo vas a aprobar recién o lo vas a parar recién la semana que viene? ¿O tenés algunos puestos donde todavía en tu cabeza no lo definiste? El equipo lo tengo un 90, 95%. Es decir, ya las primeras 24 o 48 empezás a trabajar sobre eso, trabajar sobre el rival. Tenemos tiempos, pero siempre surgen movilizaciones en la semana que te puede hacer modificar algo, ¿no es cierto? Pero en líneas generales tenemos una base importante. ¿Y de Chacarita qué nos puede decir? Más allá de que, bueno, obviamente no ha arrancado bien en primera, está por debajo de ustedes en la tabla y ha sumado un poco. Y ha hecho un poco los partidos. Es un caso similar al nuestro. Podría haber tenido más puntos de los que tiene. De una manera jugó con Boca, de otra manera jugó con Argentino Junior, de otra manera jugó con Independiente. Fue variando jugadores, mitad de cancha, ofensiva, en el fondo. Seguramente el entrenador está buscando el equilibrio. Es decir, ha jugado con un sistema, con un equipo, ha jugado con otro sistema. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. A ver, contrarrestar lo que nos va a presentar el rival. Pero por eso tomamos eso como parámetro. Pero después es lo más importante lo que hagamos nosotros. Juan, este parate también le sirvió para observar a algunos chicos de reserva, que hoy todavía no han debutado en primera división. Lo estamos observando permanentemente. Es decir, y vamos a evaluar nosotros si en algún momento se nos puede ubicar, ¿no? Es decir, pero nosotros tenemos una base importante que el equipo ha rendido bien. Y después tenemos que acertar, yo debería acertar, en los movimientos que puede realizar como para poder que nos vaya bien con Chacarita. Juan, en los últimos días hubo para bien el club un ingreso y se está tratando de operarse al día con el plantel. ¿Cuál es tu caso? ¿El cuerpo técnico? ¿Cómo están en ese sentido? Estamos muy bien. No sé, cobramos en la semana junto con el plantel. Yo creo que está bien en esa situación, me parece, está estable. Esa es la situación que estamos. Es decir, hemos cobrado la... En esta semana cobramos el sueldo. Así que estamos bien, estamos cómodos, estamos tranquilos. Solamente hay que empezar a lograr noticias positivas más seguidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!